Si se preguntaban por qué quería tantos Gohans o por qué me gustaba comprar de más Aquí tienen la respuesta, ya tengo aquí mi ejército de Gohans Hola que tal amigos del Cuarto Gamer, bienvenidos a otro vídeo más En esta ocasión vamos ahora sí a reseñar la esperada cabellera de DL Custom Gohan Beast Y bueno, como pueden observar es lo que les había dicho Solamente traen acá una etiqueta A, me imagino que es para referirse a Beast El B era del Super Saiyan que por supuesto ya lo reseñamos aquí Y el C vendría a ser el rostro en estado definitivo Que bueno, podría ser una buena opción Sin embargo este de Gohan Beast para mí lo dejé al último Porque sé que es el que más van a ver, o eso espero Aquí ya tenemos a su Gohan que le vamos a colocar Claro que sí, recuerden que estos son de Fengian bajo Customs Por si quieren verlos en Instagram, ahí está Pero pues se me hacen caros en realidad Y ahorita vamos a ver qué tal está, si vale el costo Ya que esta fue la que generó más hype Y vamos a sacarla Queda completamente vacía la caja No hay duda que una de las SH Figures Dragon Ball más esperadas Es Gohan Beast, figurón que verá la luz este año Sin embargo, DL Custom se adelantó a todos Y lanzó una cabellera para dicha transformación La cual en sus renders lucía prácticamente perfecta Yo batallé para lograr conseguirla ya que la demanda fue muy elevada Y hubo retrasos Pero hoy te la mostraré a detalle Presta mucha atención Ya que lateralmente tiene deficiencias También tú deja en comentarios qué te parece Y continuamos Perfecto hermanos, pues aquí tenemos esta cabellera Que en realidad está bastante bien O sea, a simple vista yo creo que es la mejor que nos han entregado Por ahí he visto otras Customs Pero creo que esta básicamente les pega una barrida Podemos ver que tiene tres rostros Uno serio, uno con esa expresión como diabólica Muy confiado Y otra gritando Lo que viene a ser el copete Pues creo que tiene pues buen tamaño Buen molde Buen color Porque si se dan cuenta cambia de color Así lo ves Y el sombreado ahí destaca Muy padre ese trabajo de pintura Me agrada Aquí también se puede ver Es como un poco moradito Morado claro Creo que está bien hecho Me encanta esa parte del trabajo de pintura Y se ve bien Aquí bueno si le estoy notando algunos detalles Ahí ustedes también estoy seguro Pero el material se siente de buena calidad Las puntas Lo siento incluso un poquito Digamos que moldeable Yo creo que para evitar que se rompan las puntas Porque si es rígido Y tantito se te cae Y pum Se llamaba Pero a simple vista Se ve bastante Bastante bien Aquí tenemos ahora si lo que es La cabellera con el rostro puesto Antes de ponérselo Quiero que lo observen Se ve muy bien La verdad es que así Creo que es como debe de lucir El cabello de Gohan Beast No sé ustedes como lo estén viendo Ahí ya quité mi dedo mejor Me agrada Creo que el rostro Su expresión es bastante buena Así Es que de hecho El cabello de Gohan Beast Tiene ese como efecto De que es diagonal No va digamos que levantado Según yo O lo que estuve viendo No sé ustedes Que opinen Su copete Se me hace bastante bueno Pero vamos a ponérselo Aquí tenemos dos cuerpos Uno es de un Gohan natural Este es de un custom Que a mí me hicieron El amigo Daniel Reynolds Me gustó mucho Ya que trae daño Y aparte le pedí Que le pusiera ese Como efecto Brilloso Ahora si lo tenemos Ya aquí puesto Con la cabellera Me agrada mucho Aquí estoy notando Nuevamente Que hay un cambio En el tono de piel Lo veo un poco más pálido Que lo que es El cuerpo de Gohan Naturalmente Ustedes díganme Que les parece Así Tal cual De frente Viéndolo Yo creo que está Brutal el set Si es lo que nos mostraron En el render Digamos que Bastante cercano Yo lo diría Lo que si es que Los rostros Sufrieron un nerfeo Eso ya como que es común Pero Pues en el render Si di el custom Rompió todo Generó un hype Excepcional Y aquí tenemos Lo que es la cabellera Híjole En cámara Creo que se ve Un poco más En diagonal Pero en persona Yo siento Que está muy levantado No es como Lo que yo he visto De los artes Conceptuales De Gohan Que su pelo Realmente está Digamos que así ¿No? Pero el rostro Hacia abajo O sea No sé si me da a entender Digamos que el rostro Debe estar aquí Pero El cabello En diagonal Yo les voy a estar Dejando alguna imagen De referencia Pero por ejemplo Si lo vemos así Aquí está viendo Hacia arriba Lo cual no debería De coincidir Porque entonces El pelo debería estar Hasta abajo Cuando él mira Hacia arriba Y bueno No está mal Lo aclaro O sea Está muy bonito El set Yo creo que si Genero Mucha expectativa Pero yo estuve Viendo también Ya ahorita Los renders Que mostraron Y jamás O en digamos Promocionales Y nunca han puesto A Gohan Lateralmente Así Eso me indica Que en realidad Yo creo Eran conscientes De esa deficiencia De su cabellera Porque si ven El instagram De Fem Van a ver Que solo lo ponen De frente O sea De frente No le pongo Ningún pero Se ve hermoso Increíble Muy muy padre Pero incluso Por atrás Pues tiene algunos Defectillos No el set También lateralmente Le veo algunas rebabas Pero literalmente Estos se centraron En que de frente Se vea brutal Aquí ya le cambié El rostro Y creo que aquí Van a entender Mi punto Aunque supongo La mayoría Ya medio lo entendió El rostro Se ve muy padre Creo que La simetría De los ojos Es mucho mejor Que en los demás Sobre todo Que el super saiyan Me agrada Las líneas Alrededor En general Todo muy bien El rostro Este se me hace Muy bueno Sinceramente Pero miren El cabello Está muy levantado Cuando Gohan Se nota con esta expresión El cabello Debería estar así O sea Está hacia abajo Digamos el mentón Pero el cabello Está en diagonal Ese es como Mi pero Hacia esta cabellera Me van a decir Que meto mucho pretexto Soy muy exigente Y demás Pero vaya Se trata de analizarla Y de frente Se ve asombrosa Es que es lo que Muchos no han dicho Creo yo La verdad Ni he visto reseñas Pero al menos Las promocionales Eran de frente Y muy padre O sea Si tú no le pones Ni un pero La admiras totalmente Es perfecta Prácticamente Pero lateralmente Es su deficiencia Ese es el detalle De esta cabellera No podría decir Que es mala Precisamente Pero creo que Bandai Yo en los renders Que vi Ese pero Le ponía Bandai Se veía muy levantada Y con poco volumen Hacia los lados Ese es el problema De Bandai Siento yo Y esta en cambio La veía muy bien Porque la veía Digamos con más volumen Y daba esa impresión De que Iba a estar Más en diagonal Porque Así digamos Que me gustaría Que se viera En diagonal Pero vean Que está viendo Hacia arriba Un tanto O sea Si tú no observaras El rostro Ahí se vería Perfecto A mi gusto Así debería De haber estado Y todo el tiempo El rostro Hacia abajo Ese es el detalle Que yo le pongo La veía perfecta Y quizá El hype Me está decepcionando Por ese aspecto Sin embargo Créanme Que yo esperé Por meses Esta cabellera Aquí pueden ver A detalle Cada uno De los rostros De manera Estática Y en realidad Me agradan Tres expresiones Muy buenas Creo que ahora Si lo logró Bien Diel Custom Solo el detalle De la piel Pero con la cabellera De frente Se ven asombrosas Si lo vemos Hasta gritando Incluso si se le nota Mejor la expresión Que muchas piezas De Bandai Y el rostro Confiado Yo creo que es El mejor de todos Me gusta demasiado Y veremos Que tal se ve Frente al Bandai Con todo y ese Digamos Problema del cambio De tono en la piel Y la dirección De la cabellera A mi gusto Es por lejos La mejor cabellera De Diel Custom Al menos De estos tres sets Ya que el rostro Desesperado En estado definitivo Que si me encanta O sea cada que lo veo Digo wow Les quedo de 10 Es un rostro Este pues es una cabellera Y que aún no saca Bandai Y que mucho ojo O sea no estoy diciendo Que la Bandai Vaya a ser mejor Porque esta me parecía Mejor digamos En el render Pero ya en producto Al final Les falló esa parte Claramente Pero la Bandai No sé cómo vaya a salir Aún así aquí Tendremos la comparativa Por supuesto Si se preguntaban Por qué quería Tantos Gohans O por qué me gustaba Comprar de más Aquí tienen la respuesta Ya tengo aquí Mi ejército De Gohans Y aún así Tengo más en espera Y en su caja Porque recuerden Que van a salir Accesorios Para este gran personaje También en espera De Gohan Beast Pero de momento Creo que esta cabellera Sería la mejor opción En relación calidad Precio Porque hay algunas otras De customizadores Como Fair Retail Sin embargo Creo que su costo Es mucho más elevado Y no podría decir Si son mejor o peor Porque su producción Es muy diferente Y aparte Ni he tenido su trabajo Para al menos Poder decir algo En fotos Se ve mejor Eso sí No obstante Pues el costo Es demasiado elevado Esta no es mala opción De momento Pero yo te sugeriría Si no eres tan fan De Gohan Mejor espérate Al original Y ahorras bastante dinero Tendrás una figura Nuevo molde Y vaya Diversas cosas Ya pasando a aspectos Generales De este kit En realidad Me gusta De momento No me siento mal Por haberlo comprado Ya que soy super mega fan Como ya se dieron cuenta Lo que sí me deja Un poco mal Es el mal sabor De boca Porque yo esperaba Más de frente La verdad es que Ustedes lo han visto Se ve asombroso Arrolla totalmente Se ve mejor que Bandai Pero lateralmente Pues nos deja Algo que desear El largo Yo creo que Sí debió ser Un poco más largo O más bien El largo No me quejo Porque creo que Ni de chiste Nos podrían dar Una cabellera Del largo De Gohan Beast Ya que Sí sería Bastante Digamos Contrapeso Y se iría Para atrás Eso destaco De la cabellera Porque digamos Que no pesa tanto Y eso favorece Una mejor estabilidad Pero vamos A calificarlo Calificando Lo que es el costo Basado En unos 60 dólares Que es más o menos En lo que me salió En su momento Ya que ahorita Está mucho más caro Ridículamente caro Yo lo dejaría En lo que es Un 8 Lo dejo en un 8 Porque yo soy Muy muy fan De Gohan Sin embargo Si no eres fan De Gohan Mucho más abajo Un 4 Un 5 ¿Por qué? Porque con ese costo Prácticamente Podrías comprarte El Gohan Beast Oficial Que trae una figura Trae más rostros Trae un rostro Para el estado definitivo Es obviamente Original Trae un nuevo molde Y bueno Un sin fin De conveniencias Para tu colección Pero si eres fan De Gohan Y no quieres esperar Esta es una gran opción Lo que sería El diseño Híjole Perdón por la expresión Pero la cruzazulearon Los que son de México Me van a entender Los que no Pues es digamos Que vas ganando Y al final La riegas ¿No? Y es que de frente Es brutal De verdad Se centraron mucho En esa parte Y se ve asombrosa Si No obstante Creo que lateralmente Le pudieron haber metido Un poquito más de ganas Y hubiese sido asombrosa Es realmente Nada más haber Aventado el pelo En diagonal En vez de hacia arriba Esa es mi opinión Por ese lado Yo lo dejaría En lo que es Un 7-5 Porque si bien Está de 10 Los rostros Me gustaron Tiene el detalle De que la piel No es 100% Compatible Y aparte No está en diagonal El cabello Lo que serían Los accesorios Pues es Un poco absurdo Sin embargo Solo trae 3 rostros Creo que bien Le pudieron haber metido Un rostro adicional O algún tipo De efecto Algo Digamos que al menos Una mano Haciendo el macanco Zapo hubiese sido Bien Así que en accesorios Lo dejo En lo que es Un 3 Creo que no Le metieron ganas Y pudieron haber Hecho mejor Las cosas Lo que si es Que las expresiones Me agradan Y los rostros Son muy Pero muy buenos Y ya por último Respecto a otras figuras Yo lo dejaría En lo que es Un 8 Figuras o kits Ya que dentro De los kits No está Tan tan caro Lo que si es Que eso De hacerlo limitado Y demás Si deja mucho Que desear A muchos Les cancelaron Entre ellos A mi no me lo querían enviar Pero bueno hermanos Como siempre Ustedes tienen La mejor opinión Por favor No olviden Compartirla con nosotros Si aún no se han suscrito Por favor Suscríbanse Regálenos un like Activen esa poderosa Campana Y los esperamos El día de mañana En la mole A quien pueda asistir Esta vez será más interesante Ya que regresa Distribuidor Animexico Al evento Y por supuesto Llevarán mercancía A la venta Aparte Un taller Para todos los asistentes Por el momento Esto sería todo Muchas gracias Por vernos Y Hasta la próxima Chau 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 Chau